¡Hola! ¡Hola! Me escuchaste a preguntar ¿Qué estábamos haciendo ahí de placer? ¡Girnacio! El gimnasio, para tener nuestra figura siempre ¡Qué fanática me siento ahorita en las conchas! ¡Bah! ¡Mira cuántas hay! ¡Sí! ¡Mira un caracol! Pero el día de hoy nos encontramos en Garita Palmera un lugar muy bonito gracias al gran patrón Pues señorita Evelyn y Stephanie ¿Cómo se echa el bronceador? No pues, porque no se sabe pero que anda con jareta pero no importa, ¿verdad? porque nosotros venimos ya de bastantes Ya se iban echados, pero ahorita vamos a enseñar cómo se echa, ¡qué rico! Solo se agarra a sal, ¿eh? ¡Vaya Evelyn! Pues ahorita vamos a comenzar de la parte de arriba para abajo Sí, 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 de verdad ¡Rico! Si este video sale muy callado pero lo van a enseñar a las chicas como es Pues se agarra así el bronceador ya no se hace primeramente en sus manitas Una por una, pues ustedes, Evelyn vamos a ver Así Claro, rico, rico, rico Lo refleja así 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 es Sí Y así Para llegar a recamarte el cuello, ¿verdad? Cabal Luego sube tu camisita Y te lo siento Bueno, la parte de los pies no lo voy a echar ya ando allí ¿Ya te echaste, bro? Ya me eché Y bueno, pues se comienza a echar uno, ¿verdad? Como en el ron, ¿no? Bárbara Ay, angustia Y déjate llevar acá ¿Cómo te dejas llevar tú con tus sentimientos? Con mi piel Ajá, sí, sí Y me voy a llevar así Vaya, sí Como si no hay ni una cámara Aprovecha, vamos a ver Todo sexy Ajá Todo elegante Echamos el bronceador Todo Y tu amiga te echa en las piernas y en las manos Vamos a ver, Evelyn Usted le va a echar en las partes que ella diga ¡Oh! ¡Qué bárbara! Uy, después le va a echar ella ¡Rico! ¡Sabro! Y ella se emociona Y después te toca a vos echar a Evelyn Sí, claro Yo le voy a echar a mi amiga Evelyn Vaya, uh Bueno, como le dije, no voy a echar mucho, ¿verdad? Porque ella me echa más Sí No, falta en otra parte más rica Ah En la otra Mírala, mire ¡Uh! Vaya, Evelyn ¿Por qué? Mire cómo se le puso, ve ¡Oh my God! Ella le quita la arena ¡Uy! Se lo soba, se lo nalgué ya ¡Uy! ¡Eso me... Me ecalibre Se lo ecalibre Vaya, Evelyn le echa el pronunciador así Le limpea un poquito ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Sabroso! ¡Uy! Todo picoso ¡Bárbara! 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 ¡Sí! ¡Bárbara! ¡Se siente demasiado bueno! Con eso nos quema el sol Lo bonito que vamos a tener para cuando vayamos a las playas Está ese bote, miren Con eso nos requema, señorita Evelyn, su turno Bueno, se te acomodes, señorita Yo, verdad, la disfruté Que me me echara bronceador Entonces no me podía echar Claro La ponte súper bien Y todo eso Espero que no vayan a pensar mal Verdad, que van a ser el espejo A mí se emocionó Simplemente ponía así mis pompas Para que me echara mejor Miren, ahí ven, se le echan la parte de lejos, wey ¡Vaya! Miren cómo se lo puso Sabroso Sabroso Delicioso ¡Uy! ¡Rico! Ella le quita la parte así ¡Qué barbaridad! Espera a ver que aprendan cómo se bronce Si alguna amiga anda juntas, pues sean individuales, ¿verdad? Están comprando, se echan así Tronceadores De arriba a abajo ¡Miren! Mucha quisiera tener esto Esa oportunidad que ya tengo, mucha la quisiera tener ¡Si! ¿Quieres? 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 ¿Quieres echarle aquí? ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Andan encendidas! ¡Bárbaras! ¡Uy! ¡La de atrás! ¡Bárbaras! ¡Están muy encendidas y muy encendidas! ¡Mira! ¡Nos vemos! ¡No pues ya ven, pero están chanando su cuerpo! ¡Ah, si es! ¿Qué es? Bueno, pues ya vieron, ¿verdad? Ya me gustan, ¿verdad? ¿Cómo es en Taguara con el nuevo bronceador? ¡Sexy! Y es de la sombra. ¡Ya me veo la sombra! En la manguera andaba bailando, en la manglera, bárbara. Ya rata me pegó la chapa. Señorita Evelyn, ¿qué le ha parecido el lugar que andamos disfrutando gracias al gran patrón? Pues súper bien, la ciudad está muy bonita, sobre todo invitándoles que vengan a pasear por este lugar. Nos encontrarán muchos lugares muy bonitos acá para que vengan a pasear. Y eso sobre todo, y pues gracias al gran patrón y a la gran patrona, pues bendiciones para él y que nos ha traído hasta este lugar. Ya está llenando. Gracias. Señorita Evelyn, ¿qué le ha parecido el lugar que nos ha mandado el gran patrón, pues disfrutando de la garita palmera? Pues súper bien, por aquí puedes relajarte, disfrutar, y pues sobre todo hacer lo que la familia hace, disfrutar, comer, de todo, ¿verdad? Y relajarte aquí en este hermoso plan. Estamos lejos de la casa, pero andamos en Garita Palmera, gracias al gran patrón y la gran patrona, pues el día de ahora dijo que vinieramos a disfrutar por acá, y venimos a disfrutar con la señorita Evelyn, señorita Stephanie. Nos venimos a hacer presente aquí en Garita Palmera. Esta chica anda andando lo mejor que puedan. Señorita Stephanie, ¿qué le ha parecido el lugar que nos ha mandado el gran jefe? No, porque me hay mucho miedo, pero le doy demasiadas, muchísimas gracias. ¿Pero qué le parece el lugar? No, pues el lugar me parece súper genial y la verdad yo se lo agradezco muchísimo. Ajá. Buscando conchas, busquemos para allá pues. Les cojan conchas, pero de la color rojo. De esa, de esa. Hay de todos los colores. Caminemos un rato. Haciendo corazón. Quien lo haga mejor, vamos a ver. Que no lo haga mejor, chicas. Que buh. Me parea el mar. Me parea el bar. muy bonito muy bonito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Stephanie lo ha hecho así Eveny lo hizo así vamos a ver el tuyo ya la vas a detener señorita Evelyn nos despedimos así que amigos y historias no se pierdan la mayoría de videos porque ya mañana tendremos una nueva nena ella pues se ve pequeña de edad pero ya tiene la edad que los otros estamos buscando para no tener problemas pues la chica ya está hecha todoterreno pues si preguntan con las dos chicas que han participado en los retos en los juegos como señorita Jekka pues ella es cosa bella ahí no se puede decir nada pero los otros por una nena no los detenemos pues somos todoterreno pues aquí andamos disfrutando con señorita Evelyn señorita Stephanie son unas chicas todoterreno guau yo las admiro así que Stephanie nos despedimos bye bye saludos bendiciones bye bye y y y y y y y y y .